Hola, emprendedores. Realizaste una compra por internet y no logras el levante de aduana. En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo puedes realizar el trámite para devolver o retornar un envío al país de origen. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Magali Vega. En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo nosotros podemos realizar la devolución, pero centrado solo a todo lo que son los envíos a través de CERPOS, que es el correo nacional del Perú. Ahora, para el ejemplo del día de hoy voy a poner todo lo que es el tema de celulares, porque a pesar que la norma está vigente desde el 2019, todavía existen muchas personas que no están al tanto de esta norma y siguen comprando celulares que no se encuentran homologados o que no cuentan con el sistema CERPOS. Por favor, es muy importante que ustedes recuerden que los vendedores no se encuentran obligados a conocer la normativa aduanera de nuestro país. Somos nosotros los compradores los que estamos obligados a conocer esa normativa. Entonces, tengan en cuenta eso si ustedes quieren abrir una disputa, abrir un reclamo. Lo primero, pues la compra la pueden realizar en plataformas como Aliexpress, en plataformas como Banggood, Amazon, Wish, cualquiera de ellas. Si ustedes quieren verificar que el equipo se encuentra homologado, recuerden que pueden ingresar a la página del MTC, verificar el modelo, verificarlo por marca. Si no funciona con el navegador Chrome, intenten con el navegador Explorer, pero este link sí funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Si has comprado un celular que no se encuentra homologado y sobre todo no cumple con los requisitos que te pide el MTC para la homologación, lo más importante que tienes que hacer para no perder tu dinero es procurar solicitar la devolución del envío. Si no sabes cuáles son los requisitos que debe cumplir un equipo para que puedas ver el tema de la homologación, te voy a dejar el enlace del video donde te explico detalladamente cuáles son los requisitos que debe cumplir tu equipo. Entonces, si estás bajo ese escenario y logras verificar que tu equipo no cumple con los requisitos necesarios y tu envío ha llegado a través de SERPOS, lo que puedes realizar es acercarte a cualquier oficina de SERPOS o la manera más sencilla es enviar un correo electrónico a atenciónacliente.com.p detallando tu documento postal de origen o número de seguimiento y van a evaluar si es posible la devolución del paquete, la devolución del envío y se cumple con las políticas que están establecidas por parte de la SUNAT. ¿Por qué te comento esto? Porque muchas personas cuando ya ven que no pueden obtener los permisos que les están solicitando tienden a dejar abandonado todo lo que son sus paquetes, pero tienes la posibilidad de evaluar si es posible la devolución a tu vendedor, a tu proveedor. Recuerden que para que un paquete sea devuelto deben consultarlo también con el proveedor si éste acepta o no la devolución para que te puedan devolver el dinero y de esta manera tanto el vendedor como la página se encuentren informadas y estén a la espera del retorno de tus paquetes. Así que no te olvides, por favor, que es muy importante. Recuerden, si bien no todos los paquetes son aforables, muchos de estos paquetes en estos momentos están siendo revisados de manera minuciosa donde se detalla exactamente el producto que ustedes están enviando. Ustedes pueden declararlo simplemente como cell phone, como mercadería, pero al momento de pasar todo lo que es las inspecciones, se detalla mucho más, de manera mucho más clara qué tipo de producto ustedes están trayendo. Así que no se olviden, esto se aplica si están trayendo maquillaje, si están trayendo ciertos equipos que se encuentran restringidos. Recuerden, ¿dónde pueden verificar si sus productos o sus mercancías son restringidas? En la página de la SUNAT o en la página de la BUSE. Así que espero que este video les sirva para los que tienen problemas con sus envíos y puedan evaluar si es posible devolverlo a sus proveedores. Gracias. 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 Gracias.